qué tal amigos como les va sean bienvenidos por primera vez a mi canal como verán estoy preparando un rap que es una mezcla de especias o de condimentos como le quieran llamar que está compuesto por orégano deshidratado ajo en polvo unas dos cucharadas está bien tengo cebolla en polvo también con unas dos cucharadas dos cucharadas y media porque el rap que vamos a preparar hoy es para dos bondiolas que al final terminan siendo tres pero bueno eso es otra historia acá tengo comino que el comino no se le va a poner en cucharadas se le va a poner más a pulso porque el comino puede ser muy invasivo y te puede arruinar un rap y mucho peor te puede arruinar una comida acá tengo un mix de especias que tiene sal marina tiene tomates hidratado ajo cebolla pimentón limón pimienta rosa cúrcuma mostaza azúcar zanahoria también agregué pimentón y unas dos cucharadas para darle color también agrego azúcar morena para que le de ese toque dulzón acá tengo chile quebrado o mix de chile quebrado y también agrego una puntita de una cucharada de tomillo esto ya está listo para condimentar así que dejando esto de lado vamos con la carne el primer marinado de la carne lo voy a hacer con salsa inglesa que la salsa inglesa se la pongo más que nada para que el rap se adhiera mejor a la carne y no se desperdicie tanto y no con la transpiración de la carne en el asador no se desprenda y se genera esa costra que tanto queremos bueno acá tenía que salar pero bueno no se ve de este ángulo así que lo grabo de este porque se me quedó sin batería a la cámara que estaba grabando esta es una sal marina puede ser tranquilamente sal parrillera o sal gruesa tienen que salar sin miedo porque es un corte de grueso una bondidola no se ve muy grande pero tiene un kilo un kilo 200 acuérdense que el rap no tiene sal solamente lo poco que trae el mix de condimentos que es poco y nada así que le ponemos al bastante parejo sin miedo para que la sal penetre bien por todos lados no ha dicho esto agarramos el rap empezamos a condimentar no hay que mezquinarle para nada porque si no la costra no se va a generar y le agregamos prácticamente la salsa inglesa por nada hay que ponerle parejo de todos lados sin que en ningún lugar en lo posible embadurnar así decirlo con el rap en la carne una vez terminado vamos con la segunda bondiola en vez de salsa inglesa le voy a poner un aderezo que conseguí a base de mostaza granos de mostaza y miel esto sabe muy rico son no 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 va a cambiar nada el gusto y no va a dificultar nada el gusto ni se va a sentir el gusto de la mostaza porque solamente también lo mismo es para que el rap se adhiera mucho mejor a la carne y se pueda generar la costra que nosotros queremos agrego la sal también de forma pareja sin miedo sin miedo porque repito es un corte no muy grande pero es bastante grueso y la sal no llega a penetrar hasta adentro y como la sal parrillera o la sal marina en este caso que es sal media gruesa no sala tanto como la sal fina agregamos el rap de la misma manera en la que agregamos el rap en la primer bondiola también sin dejar ningún espacio descubierto bien bien cubriendo cubriendo todo bueno acá ya están las bondiolas presentadas esta es la de salsa inglesa y esta es la de mostaza voy a hacer la de mostaza en el horno la de salsa inglesa la voy a hacer ahumada una vez en el ahumador como verán dije que iba a hacer una y una pero después serán tres bondiolas así que hice una de inglesa y una de mostaza en el ahumador y la otra de mostaza la puse en el horno estoy preparando una mezcla que es más que nada para hidratar la carne que es vinagre de manzana y jugo de manzana voy echando la carne para que se mantenga hidratada y para que no se seque tanto vamos a la del horno la del horno voy a poner una fuente de aluminio apta para horno no solamente acá tengo dos cebollas partidas también le agrego unos 6 7 dientes de ajo eso ya es a elección también le pongo dos o tres hojitas de laurel también a elección me gusta cómo se lleva el laurel con el cerdo y también tengo acá una cucharadita muy pequeña media cucharadita de tomillo que también levanta los sabores ya tengo cerveza negra si es cerveza negra es mucho mejor porque es media dulzona envolvemos bien el papel aluminio bien bien sellado que los vapores no se escapen que lo que los aromas de la carne no se escape hasta el punto en el que vamos a retirar la carne del horno volvemos al asador ya pasaron cuatro horas de ahumado a fuego indirecto esto no sé si lo dije pero es a fuego indirecto y la llevamos adentro para envolverla con papel aluminio para que se hagan una hora más está bien me gusta apreciar la textura de la carne que tiene cuando la hago en en el ahumado a fuego indirecto acá le estoy agregando la luz la mezcla que es que me que me sobró de el vinagre manzana y el jugo de manzana volvemos bien en aluminio esto solamente es para que se para darle un poco más de temperatura de la carne así se concretan bien las 6 horas y se pueden concentrar mejor los jugos una vez que están cerradas ya bien selladas bastante papel aluminio vuelven a la parrilla para reposar una hora una hora y media más a fuego indirecto como verán la llama está bastante alta está alta la temperatura está en unos 200 grados 150 grados porque esa fue un directo una vez pasadas las dos horas retiramos y hay que dejar reposar la carne una vez reposada la carne unos 30 minutos la del horno y la de ahumada sacamos presentamos tienen un colorcito hermoso las dos la verdad me fue muy difícil dar el último heredito porque una porque tenía un hambre ya hacía hacía unas seis horas que estaba cocinando y bueno tenía hambre y también porque se ven las dos magníficas el gusto la verdad que varía poco recibió muy poco fue muy difícil tenemos como la de horno claramente se deshebrado mucho más que la de ahumador pero sin embargo estaban las dos muy ricas acá vamos a hacer el primer deleite ya no aguantaba más y bueno esta sería la tabla de presentación que bueno viene con dos mordidas pero importante que es que está bien presentada y acá estoy con mi compadre rodri infaltable sin él no hubiera podido hacer ni la mitad de las cosas que hice me desequilibro él me dice dale que vos podés vamos a hacerlo de nuevo y bueno la verdad que la verdad que por eso estamos estamos degustando juntos porque también tiene un excelente paladar y la verdad que no sabíamos que decir porque una que yo estaba con mucha hambre rodri también porque estuvo desde muy temprano conmigo pero bueno ese es el resumen del vídeo de las seis horas de ahumado traté de hacerlo lo más corto posible pero también quería ser bastante explicativo mi veredicto final fue que me quedo con la de ahumado porque tiene más textura el humo que le da el aroma que le da la leña es es indescriptible solamente hay que probarlo y si te gustó no olvides dejar tu like y suscribir